Llevo medias a rombo y bigotes a mis anchas, me hubiese gustado visitar la barbería si mi madre no me hubiese engendrado lampiño. Eso dicen los versos de la canción Atrapemos al chancho enjabonado de la ópera prima de la banda homenaje al herrero Don Chichón de la cancha. Y así como Don Quijote se sanchifica, Sancho se quijotiza, los cigarros tan baratos están hechos de chipica. Señor, ahora sí viene la canción, ¿sabe? Me avisan por el tolva que anda muy mal, entonces sale al aire. Si vas para adelante es probable que algo quede atrás, si gira toma asiento hasta que se te pase el mareo del decálogo del hebreo tempranero. Hola querido Fabricio, ¿cómo estás? La radio no tiene el mismo aire, si usted no está, tiene un poco más. La globalización tiende a ensanchar el globo, lo ensancha para los costados más bien. Para que estemos acá un bicho. Está en un lugar salvato. Bueno, pasa vos primero, te estoy diciendo. El tema del wifi es muy importante. La anécdota famosa, tenerlo como un paradigma, una especie de paradigma de centro visor, donde vayan apuntadas y otra vez vuelve el bicho este, sacámelo. El paradigma sería el flautista de Hamelin. Ese es como el paradigma nuestro. Esa persona que atrae, trae musicalmente una fauna, una expresión humana y los tipos se lo van llevando. El flautista de Hamelin sería el wifi nuestro que nos acercaría a este congreso. La flauta es el generador de wifi. La flauta sería una expresión antigua de la modernidad nuestra. Y la flauta sería lo antiguo. El flautista de Hamelin es para nosotros ese norte a seguir. Llegó Alfredo de los Hornos. Antes que me olvide, voucher para la experiencia. Atrevete a la experiencia, el pollo mecánico. Nada más. Por ahora solamente, atrevete, atrevete al pollo mecánico. Sí, 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 sí. Se desploma el precio del cobre y la lenteja en Wall Street. Vamos al audio. No vamos al audio. Él es el hombre slide. Interpreté, él interpreta. La voz de mi conciencia ya me dice que él interpreta. Hola Camila, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Hola, qué tarpa, qué gusto. ¿Sabe qué? ¿Ha tomado frío? No, yo frío no tomo. Tomo generalmente tragos un poco elaborados, pero no, frío no. Camila, que es nuestra columnista, viene a traer la tendencia de Europa. Generalmente me llaman de radio, nada más de televisión, cuando el entrevistador está más preparado. O sea, el entrevistador sabe de qué va a hablar. El tema de la mercadotecnia gastronómica y artística está haciendo furor. Hasta entonces, por ejemplo, juntan 15 chicas. Vamos a decir 15 chicas. Pueden ser 15 chicos o pueden ser 7 y medio y 7 y medio. Pero se juntan a pasar la vida. Entonces, ellos antes, al restaurar propiamente dicho, llevan lo que quieren comer y lo que quieren beber. La nueva tendencia de los restaurantes europeos es que la gente que va al restaurante lleve la comida que quiere comer. Pero lo importante es que ellos sé qué van a llevar. A vos te importa si vas a un lugar asociado, social con la gente, a ser sociable con la gente. Te importa si te sirven una pizza fea y te cobran mucho, no te va a importar a vos. Porque a vos te va a ser más importante estar en ese lugar. Y disculpame si me pongo un poco así. Pero lo que he estado haciendo, todos este tipo de estudios que he estado haciendo, me demuestran que a vos no te importa eso. Te importa estar en cierto tipo de lugar. Entonces, cuando la gente vaya a ese lugar y lleve la bebida y lleve la comida, en ese lugar se le va a cobrar. ¿De acuerdo? Ah, pero es un lugar vacío. Y no sé, pero me estás explicando que no hay comida, que la gente lleva la comida, que se junta a sociabilizar. Y hacen rondas como un picnic, pero dentro de un restaurante. Yo he estado mucho tiempo estudiando ese tipo de cosas para que un entrevistado en la radio me venga a decir ese tipo de cosas. ¿Qué entrevista tuviste hace un momento? Se cortó. Llamada de un... Hola, hola, hola. ¿Quién está allí? Hola. ¿Cómo le va? Ah, esa vocecita. La conocemos. Esa vocecita. Dennis Luhmann. Eh, ¿qué? ¿Cómo olvidarlo? El detective Jean Piñón le envía saludos al momento. Para mí es porque quieren que, o sea, tienen que saber que soy uno de los pocos oyentes que los escucha. No, yo lo voy a hacer amable porque ustedes meten notas que no corresponden, como por ejemplo la de la señorita de recién. Camila. Porque me parece una burla total que saquen esas notas. Para mí es que están inventando todo y están jugando con la veracidad de la información de la gente. Yo no sé si ustedes me están tomando el pelo o no, por eso disculpen que a veces me pongo agresivo. No, no, pero ¿en qué momento nosotros te vamos a tomar el pelo? No, no sé, les avisé, no, les comenté y todo lo que dijo esta chica es todo erróneo. ¿Qué dijo esta chica? No sé, lo que escuchaba de que tenían que llevarse la comida, encima se ofendió y se fue. Me parece que es más que usted un acting para traer audiencia y reír. Vos sabés que esta chica comentaba... Y vos no estabas, no sé dónde estás, vos escuchaste la entrevista, me parece que estaba el otro muchacho. ¿Cómo se llama el...? No, 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 no. Estaba, él estaba. Fabricio se dice. Claro, Fabricio. A ver, yo lo que voy a hacer es esto. El hecho de que no esté en el piso no quiere decir que no escuche la radio. Pero no tiene derecho... Somos 100%... Nos debemos a la radio. Nos conectan a la radio. Como conductor, vos tenías que haber hecho la entrevista, ¿no? Bueno, mira, para ordenarnos, está muy bien. Ya que tocás el tema de la cocina. ¿Qué nos propone Dennis Lohmann para que la gente salga, se divierta, coma y beba en abundancia y bien? ¿Qué nos propone él? No, pero yo no sé marketing. Ah, bien, entonces, si no sabe, no bardé. No, no, yo invento toda la chica esta. No, no es así. Vos sabés que hay una nota de un tal Dennis Lohmann y una tal Camila Deluxe casándose en un crucero jamaiquino. Ya vos la criticás solamente por una cuestión del trabajo, de tu profesión. Vos fuiste pareja de Camila, tuvieron mellizos. Ella después salió con Mick Jagger. ¿Y qué sigue en eso? Esa crianza de los mellizos, los mellizos Lohmann, pasaron al mundo de la comedia. Ellos están haciendo stand-up en este momento. Lohmann y Lohmann es una de las marcas registradas al stand-up. El mundo de la comedia y del humor les debe bastante a tus hijos reconocer. Yo creo que esto no da para más. Te hemos sacado la careta una vez más. No, no me sacó. Bueno, me parece que acá se corta. Además, un... Hola, soy el príncipe Carlos de Asturias y yo también escucho todos a la reina. Ahora viene la parte más jugosa de la entrevista. Y supongo que alguien dirá lo que él le está transmitiendo a... En este momento, te invita a tocar una especie de pieza a los... Dedicarla a los edificios de la calle. Bien, ahí me está diciendo que el edificio que él se lo dedicó siempre fue al... Al edificio Gómez, ¿viste? Ahí hizo el remix del mismo tema. En versión... Ay, que no sé cómo traducirlo. Me parece que se acaba de acordar muy mal de tu parte de los progenitores. En este momento sé que estás cumpliendo años. El cumplir años, acercarte a la década de los 50, ¿te ha hecho un hombre más maduro? Es buenísimo el chiste, pero no lo puedo traducir. Sé que has grabado para sellos importantísimos. ¿Vos crees que ha acrecentado tu madurez musical? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos a la reina. Hola. Bien, bien, bien. Atraés y dirigís. Con la flauta en coaching psicológico. Eso está. Por la... Porque es casi como un Wi-Fi. No, bueno, por eso le preguntaba... Yo por eso le preguntaba, porque si hay... Hay los oyentes, distintos tipos de revistas, distinto tipo de periodismo, hace alusión a que usted a veces pierde los estribos. ¿Usted se le pagó su trabajo hecho en Hamelin o no se le pagó? No, 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 no.